Para el corte del blusón con inclinación extra sacamos las piezas, la posterior nos saldría doble estela, el delantero está en tres partes, el delantero en la parte inferior y la parte del centro frente nos sale doble, pero la pieza del costado superior nos quedaría cortándola dos veces, entonces por la tela la vamos a colocar doble estela para poder sacar estas piezas, entonces tanto en la parte del cuello como en las mangas lleva sesgo, entonces en el cuello y en las mangas no llevaría costura, solamente llevaría un centímetro de costura acá por la parte del costado incluyendo la abertura, 1.5 por la parte del ruedo y en la parte posterior la vamos a trabajar dos centímetros de costura en el hombro, en el delantero el hombro nos lleva costura, pero estas partes, tanto el costado como el ruedo es exactamente al posterior y lógicamente las costuras para poder unir los cortes de un centímetro, para sacar los sesgos tenemos que colocar digamos la escuadra, esta parte está de 45 grados, esta es de 60, entonces las piezas que están acá, al colocar la escuadra cae 45, automáticamente me está dando el ángulo o me está dando el sesgo correcto, entonces aquí marcaría toda la parte de los sesgos en esta dirección. para el blusón ovalado, que patronamos, ya sacando la parte de los despieces entonces, la parte de atrás sale doble estela, en este caso el largo de manga me está quedando casi que de atrás, teniendo en cuenta el hilo de tela, tanto en la parte de atrás como en la parte delantera, y está la parte de la tira o la franja que va por todo el escote que incluye el escote posterior, todo el escote delantero y la caída de la parte de atrás. Entonces, esta sería digamos la pieza que vamos a sacar, tendríamos que sacar dos, esta sería toda la mitad que voy a utilizar, entonces la voy a sacar acá doble estela, tendría que sacar una vez y volver a sacar la otra, agregando el centímetro de costura por todos los lados. Sacaría la parte posterior, después ya depende la talla, si me alcanza, si no me alcanza, pues miraría si le hago un corte o le doy costuras en el centro atrás, y el delantero lo sacaría doble estela. Importante este hilo de tela, cuando nosotros calcamos las piezas, este hilo de tela tiene que ir al margen o paralelo al centro frente. Si vamos a sacarlo, no doble estela, sino con costuras, tendríamos que abrir el 1.50 de mi tela, acá lo tengo a cuarta de escala, y sacar una pieza del posterior y luego darle vuelta para poder sacar otra pieza de atrás. No puedo sacar las dos piezas para el mismo lado, lógicamente, porque me iría a quedar en un solo sentido de la tela. Entonces tenemos este acá y volteamos, podemos girarlo teniendo en cuenta que esté el hilo de tela. Y ya este lo sacaríamos dos veces en la tela. Siempre manteniendo en cuenta el hilo de tela que nos vaya a la misma distancia donde lo vaya a ubicar. Si acá tiene 16, este tiene que tener los mismos 16 centímetros. Para la blusa kimona en punta, tenemos acá nuestro patronaje, el despiece, nuevamente el hilo de tela tiene que ir paralelo al centro frente. Colocamos el posterior doble estela, el posterior trae un falso. Entonces, ahorita lo vamos a colocar y este sería la parte del delantero. En la parte del delantero, si yo hago esto, lógicamente me estoy, digamos, desperdiciando esta parte. Entonces, vamos a colocarla en esta posición, teniendo en cuenta que la distancia que tenemos acá debe ser la misma para que me quede bien al hilo de tela. El falso lo podemos estar sacando en esta parte. ¿Listo? Para sacar la manta tipo guajira, ya de acuerdo al patronaje que vimos y a la amplitud que se le da acá de los dos centímetros, vamos a colocar, que éste ya lo tiene, vamos a colocar la parte posterior, la parte delantera, que quede frente con frente para que no nos salga costura y poder sacarla al doblez y dando el borde o rebordeando o cortando toda la parte de los escotes para colocarle sesgo. Para este bluzón cruzado, que viene doblez en la parte inferior, éste sería la parte de atrás, la parte de la espalda, doblez tela, hilo de tela, nos saldría en esta posición con las costuras pertinentes y el delantero vendría, se calcan dos veces y se voltea el molde para que nos quede formando el cruce. Hay que tener en cuenta en este corte que la tela, la tela no debe tener derecho ni revés, por lo que el molde va cruzado. Entonces, sacaríamos la parte posterior doblez tela y luego tendríamos que abrirlo para poder sacar la parte delantera al hilo de tela, ya que acá nos quedaría la parte de atrás. Como el doblez tela nos queda de esta forma. Los sesgos, importante la parte de los sesgos, hablaba de 45 grados que es lo mismo que si yo doblo la tela colocando una escuadra, acá, coloco una escuadra formando ángulo de 90 y por este borde o este quiebre, es la guía para empezar a sacar las tiras, puede ser de 3, 3 y medio dependiendo el ancho del sesgo que yo desee colocar. Para el kimono con cola de pato que viene más largo atrás que adelante, este sería la parte del despiece del patrón, entonces tenemos la parte delantera, la parte posterior y en este caso como estoy trabajando manga larga, lógicamente me toca que hacerle un corte para poder sacar la manga. Si fuera manga corta puedo sacarlo directamente de la sisa. Acá también saqué el puño, viene doblez tela para que sea delantero y posterior. Posterior, doblez tela, delantera, o delantero, hilo de tela. Está la parte de la franja que va por toda la pieza delantera y parte del posterior. Viene la manga, la manga posterior viene con la amplitud de los 2 centímetros y la parte delantera la cogeríamos aquí y la vamos a quedar unida para sacar una sola pieza. Tendría costuras por todo el contorno. La parte del puño la estoy sacando de una vez abierta, tendríamos que darle costuras, pero viene doblez tela en esta parte, entonces podemos sacarla acá y sacamos, podemos sacarla en este punto, voltearla y volver a marcarla para que nos salga doblez tela. Y en esta pieza pues, mirar si nos alcanza todo el tamaño, no nos alcanza, voy a doblarla para sacarla dos veces, quiere decir que tendría costura en el centro atrás, tendríamos que sacarla doble vez. Para la bata de baño, tenemos acá nuestro patrón delantero, viene con corte en la sisa porque en este momento lo estoy sacando manga larga, puede ser tres cuartos, puede ser manga corta, dependiendo el diseño. La parte posterior, como vamos a hacer una banda completa, en la parte de atrás viene completamente recta, no tendría los dos centímetros de caída. sacamos la pieza de atrás, viene doblez tela, sacamos la pieza delantera. Y en este caso, el bolsillo, yo lo calco de esta manera, de esta forma, y los cinco centímetros los calco y se los pego para que me quede hacia arriba. De manera que yo, si voy a cortarlo, en una toalla que viene doble faz, o sea que por ambos lados, no sirve, entonces perfectamente yo doblo, y colocaría el sesgo acá, el sesgo relleno, y me quedaría de esta forma. en este caso, colocamos la parte posterior, tanto la franja, como el cinturón, nos saldría en vertical, el puño, lo podemos sacar vertical, el bolsillo, los pasadores, la parte delantera, y nos faltaría la manga, que la podemos estar sacando, en la parte superior. Entonces, la manga saldría dos veces, el delantero dos veces, la parte posterior doble estela, me salen dos bolsillos, dos pasadores, el cinturón, el cinturón viene doble estela, entonces tendríamos que voltearlo, para sacarlo, dependiendo, digamos, si la quiero de 1.50, o 2 metros para caballero, 1.50 para dama, o 1.80, 1.20 para niños, el largo del cinturón, y esta sería la franja, para sacarlo, aquí me salen las dos franjas, y el puño, en esta posición. Este sería el corte, este sería el corte para, la bata de baño. para la blusa cruzada, con lazo, esta sería la parte posterior, parte delantera, este sería lo que va, en la parte de los escotes, y el lazo, que de una vez, lo saqué doblez, para que no salga acá, en punta. Si podemos apreciar, como la blusa es, es, digamos, en punta, no nos va a cansar, el 1.50 de la tela. Entonces, o hacemos un corte en diagonal, o le damos, costura en el centro atrás. Entonces, si vamos a dar costura, en el centro atrás, pues lógicamente, tenemos que sacar las piezas, individuales, podemos sacar las piezas individuales, para poder hacer el corte. Para comprender un poquito mejor, saqué todas las piezas dobles, dos delanteros, dos posteriores, que van con costura, en el centro atrás. Entonces, abro la tela, que está de 1.50, colocaría la parte del fajón, digamos, que va en el cuello, y en el escote, de primeros, colocamos la parte de atrás, en diferente sentido, la parte delantera, acá en la parte delantera, como, digamos, esta no está de esta manera, debemos darle vuelta, para poder colocar la otra. si en este momento, y teniendo en cuenta, el hilo de tela, para poder ubicarla, el hilo de tela, a nivel del orillo, de la tela. Entonces, como, esta parte nos está como, quedando un hueco, ahí es donde vamos a aprovechar, para sacar, el lazo, los dos lazos, que necesitamos. Este sería, la distribución, para el corte, de la blusa, cruzada, con lazo.